Hola mis amigas bellas, bienvenidos de regreso a mi canal. En este vídeo voy a estar hablando todo de BoxyCharm, todo el mes de abril. Ya hoy abrió la ventana para ustedes poder hacer su selección y quiero mostrarles esas opciones para la caja base y también para la caja premium. Y después al final del vídeo les voy a estar mostrando mi selección exactamente como yo lo hice, por si acaso ustedes son nuevos o les interesan ver exactamente lo que yo escogí. Y después que ustedes hagan su selección, déjenme saber en el área de los comentarios que ustedes seleccionaron para la caja base y para la caja premium. Vamos a comenzar para mostrarles todos los adelantos, todas las informaciones de la caja para el mes de abril. Antes de comenzar, ustedes saben que la tienda de add-ons abre, pero ustedes deben de correr si ustedes quieren comprar algo porque ya cuando yo entré en minutos nada más, ya se estaban agotando algunos de los productos. Entonces, si a ustedes les interesa suscribirse a BoxyCharm, adicional tienen la opción de ustedes entrar un código, un cupón donde dice promo code, ustedes entran uno de estos códigos. Así ustedes tienen el beneficio de recibir crédito y también estas paletas que ustedes ven aquí, dependiendo del código que ustedes entren. Y mientras tanto, les voy a dejar el código en la parte de abajo, mientras estoy mostrando los otros adelantos, pues a ustedes les interesa suscribirse a BoxyCharm. Entonces, vamos a comenzar primero con la caja base y la caja base es el producto para escoger. Tenemos la opción de nosotros escoger tres, entre tres de ellos hay productos como maquillaje y también cuidado de la piel. El primero que quiero mostrarles es de esta marca. Esta marca nosotros la hemos visto anteriormente en las tiendas de pop-up o add-on, pero nosotros no lo habíamos visto, por lo menos yo no he recibido esta marca en las cajas de BoxyCharm. Esto está interesante a ver cómo esto funciona de Earth Harbor. Este se llama Aurora y esto es un ampoule. Esto funciona más o menos también como un tonificador o como un serum. Es algo que nosotros vemos mucho más en el cuidado de la piel coreana. Esto tiene tremendos ingredientes donde van a ayudar a calmar, a sentir que la piel se sienta mucho mejor y también a restaurarla, dándole que se vea mucho más luminosa. Y aquí ustedes pueden ver los ingredientes claves como tiene aguacate, tiene cannabis, uno de los aceites, tiene el aceite jojoba como el aceite grape seed, tiene magnolia, tienen blue camomile, lavender blossoms y todo esto ayuda a también a calmar la piel, pero también trabaja porque muchos de estos ingredientes son antiinflamatorio, antibacterial, ya que contiene unos niveles bastante altos de antioxidantes. Es tremendo producto, tiene muchas vitaminas como la vitamina A, la B, la C, la E, contiene hierro, calcium, sodio, como pueden ver, tremendo producto para nosotros añadir en el cuidado de la piel. Pero si a ustedes no les interesa este producto o les interesa otro como este, tenemos Touch and Soul, llevamos tiempo que nosotros no hemos visto esta marca y esta marca es un primer, se llama Pretty Filter Icy Sherber Primer. Tremendo, bien bonito que se ve y este funciona un poquito diferente ya que este primer va a ser estilo, la consistencia es estilo gel o gel y dice que instantáneamente tú vas a sentir como que a la piel a que se sienta bien refrescante, como que se siente un poco fría, ya que ese efecto que contiene va a ayudar a hidratar la piel preparándola para tú aplicar el maquillaje. También dice que tiene una tecnología donde captura toda el agua, ayuda a que la piel se vea más hidratada, en otras palabras preparándolo antes de tú colocar el maquillaje. Si alguien me dejó un comentario dejándolo saber que yo lo había comprado en la tienda de pop-up ya dos veces y le encanta este primer, suena bastante bien y tiene como una tecnología un poquito diferente de los otros primers. Está interesante, no sé cuál yo voy a escoger pero esté pendiente al final para mostrarle mi selección. Y adicional también tiene Studio Makeup que se llama, es un moisturizer pero tiene tinte y viene en cuatro diferentes tonos, contiene hyaluronic acid, eso va a ayudar a hidratar también la piel. Voy a mostrarle a ustedes las tres opciones nuevamente, los tres productos y de uno de ellos ustedes van a seleccionar y se ven como tremendas opciones, tremendas marcas también. Eso está interesante como se está viendo la caja base pero ahora nosotros vamos a ver qué tal se está viendo también mirando las marcas que vienen. Y las marcas que vienen se esperan Too Faced, Huda Beauty y Pharmacy, wow. Esas marcas para la caja base son exclusivas, son tremendas, me encantan y dicen que el valor de la caja va a ser hasta $175 dólares. Solamente ver que estas marcas vienen, estoy ya súper emocionada para la caja base de abril. Ahora vamos a ver las posibles variaciones. Como nos mencionaron que Pharmacy viene, ya nos confirmaron que lo que vamos a recibir de Pharmacy va a ser Honey Grail, se llama Ultra Hydrating Face Oil. Esto es un aceite que tú te lo colocas en la cara para ayudar a hidratar la piel, pero dicen que este aceite es tan potente y tan tremendo que no solamente funciona para la piel, sino que también tú lo puedes usar en el cabello. Suena súper bien, lo único malo es que no lo han confirmado si esto va a ser una variación, por eso le dije posible variación. Ahora vamos a ver qué más espera para la caja. Ahora hemos visto que el valor de la caja cambió de $175 a $180, eso está subiendo un poquito. Y también nos están mostrando como estas paletas son exclusivas, es la única foto que yo he podido compartirla, si ustedes puedan verlas mejor. Y me encanta como se ven estas paletas de Natasha Denona. Por fin, nuevamente nosotros vamos a ver Natasha Denona en la caja base. Y aquí nos están mostrando dos diferentes paletas, una más estilo neutral, mientras la otra tiene un poquito de color. Si nos dieron como que una recomendación, ustedes pueden ir y llenar nuevamente su encuesta de belleza en su cuenta. Y déjenle saber si a ustedes les gustan más las paletas neutral, o si les gustan las paletas que sean más con colores llamativos. O lo dejan como una wild card, que dejan que ustedes, que ellos seleccionen las paletas para ustedes. También ustedes pueden marcar si ustedes desean más cuidado de la piel o más belleza. So, no sé si entre estos que ustedes ven aquí va a ser una variación, pero qué bueno que estamos viendo Natasha Denona en la caja base. Ya que nosotros terminamos con abril de la caja base, vamos a entrar a la caja premium. Y estoy súper emocionada porque tenemos dos opciones, vamos a tener la opción de escoger dos productos para la caja premium. Eso lo hace que la caja nos va a gustar mucho más. Y esta fue una información que el CEO nos dejó saber recientemente. So, vamos a hablar del primer choice, la primera opción. Y la primera opción tenemos esta paleta de Natasha Denona. Esto es una paleta que ella ha creado que se llama Coral Eyeshadow Palette. Cuesta $48 dólares y esa va a ser una de las opciones para escoger. La otra opción es de la marca NARS Blush. Este viene en cinco tonos, pero no sé si nosotros vamos a poder escoger. Lo voy a dejar saber, creo que al final del video, si nosotros podemos escoger el tono que nosotros deseamos. También vemos que viene Natasha Denona, pero este va a ser el corrector. Y este corrector, sí creo que ustedes van a tener la opción de escoger el tono que ustedes deseen. Yo creo que va a ser mi selección, pero después voy a leer un poquito más a ver si pues cambio mi opción. Porque de verdad, entre estos tres se me está haciendo bastante difícil. Pero vamos a ver cuál va a ser el choice number two. El choice, el segundo choice para escoger. Y ustedes saben que va a haber entre una paleta y algo del cuidado de la piel. Y la paleta es de Iconic London. Se llama Day to Sleep Eyeshadow Palette. Esta paleta, ahí ustedes pueden ver los swatches. Se ven que los tonos son bien suaves, pero cuando tú ves los swatches, sí hay tonos que son bastante intensos. Eso quiere decir que ustedes pueden crearlo bien suave y a lo mejor pueden darle más intensidad. Sí estoy viendo que hay tonos mate y también con brillo, que hay un buen balance de acuerdo a la paleta. Y entonces en total vienen 20 diferentes tonos que dicen que están bastante pigmentados. Y de acuerdo a la foto parece que sí. Pero entonces la otra opción es The Wonder Beauty. Se llama Do Not Disturb Overnight Repair Concentrate. Este me llama la atención porque a mí me gusta Wonder Beauty, pero siendo sincera y honesta, yo no he probado Wonder Beauty en cuanto al cuidado de la piel. So yo dije, déjame leerlo un poquito más y entonces quise traerles esa información a ustedes. Do Not Disturb es una crema y dice que esto es 6 en 1. La fórmula de esto contiene 1% Retinol, que es la vitamina A. Y es clave, es necesario el cuidado de la piel. Pero esta vitamina es tan fuerte y tan potente que muchas veces irrita la piel, la hace roja, también con el tiempo se va secando. So trae otras complicaciones, especialmente para mí. Yo he tenido malas reacciones porque mi piel es bien sensitiva. Pero este ingrediente es clave, Retinol, porque es potente como el Retinol, pero también a la misma vez es suave suficiente que no te va a crear esa irritación, que es perfecto también para las personas que no han comenzado a usar Retinol o aquellos que tienen la piel sensitiva como yo. So es bueno incluir esto en sus rutinas diarias. También lo pueden usar en la noche porque esto va a ayudar en minimizar la apariencia de las arrugas. También ayuda a que la piel se vea mucho más uniforme. La textura se ve mucho mejor. Y lo que me gusta de este producto es que también contiene otros ingredientes como Squalane. Squalane es uno que va a ayudar a hidratarse. Cuando normalmente tú comienzas a añadir vitamina A, la piel comienza a secarse un poco. Y entonces conteniendo este ingrediente ayuda a hidratarlo así tu piel se ve súper mejor con ese ingrediente. También contiene pepsides que son los peptidos y eso ayuda en la elasticidad de la piel. Y ustedes pueden ver otros ingredientes como Dragon Blood y también el peptide que les mencioné. Y está difícil porque estoy entre maquillaje o cuidado de la piel. So ya que nosotros hemos visto los dos productos para escoger para la caja Premium, vamos a ver qué más hay para la caja Premium, vamos a ver qué tal se está mirando esta caja. Y entonces les voy a estar mostrando ahora las marcas que se esperan. La marca que se espera Jazz Nars, ya lo sabemos porque fue el producto para escoger. También vamos a ver a Laura Mercier y después Marc Jacobs Beauty. Y el valor de la caja se espera hasta $215. Adicional, el CEO nos dejó saber que viene un primer. Mirando las encuestas que nosotros hemos recibido en el pasado, estos son los únicos dos primers que yo no he visto. Lo hayamos recibido en la caja, pero sí lo han mencionado varias veces. Y uno de ellos es Marc Jacobs Undercover Blurring Coconut Face Primer. Y el otro es de Fenty Soft Matte Face Primer. So, como él mencionó un primer, estos son los únicos dos que yo he visto en las encuestas anteriormente. So, a lo mejor estos sean uno de esos primers que nosotros vayamos a recibir. Pero sí, él nos dejó saber que viene un primer. Entonces ya, amigas, ya terminé de mostrarles todo lo que se espera para el mes de abril. Y ahora les voy a estar mostrando mi selección, yo haciendo mi selección. Vamos a ir a la página de Boxing Charm y ustedes van a ver exactamente cómo yo hago la selección. Por si acaso ustedes no lo han hecho anteriormente. Así que ustedes tienen una idea cómo se hace, es bastante fácil. Como yo estoy suscrita a ambas cajas, van a ver que me va a dar la opción de yo hacer mi selección para ambas. Para la caja base y la caja premium a la misma vez. Y después me pide que yo confirme mi selección. Lo bueno es que también te están dando un tiempo. Mientras esto está abierto, ustedes pueden ir para atrás y pueden cambiar sus opciones. Si así ustedes lo desean. En esta sección les voy a estar mostrando mi selección. Yo haciendo mi opción. Y después déjenme saber en la de comentarios cuáles son sus opciones que ustedes seleccionaron. So, gracias mis amigas por ustedes ver este video. Y hasta el próximo video. Bye. Antes de comenzar, quiero mostrarles tres diferentes maneras que ustedes pueden hacer su selección. Pero primero vayan a la página de BoxyCharm y entonces pongan su contraseña, su código, su nombre. Ahí ustedes podrán ver esta opción. Y rápido en la página principal van a ver algunos de los productos para escoger. Y en la sección rosita dice Choose Now o Shop Now. Choose Now es para ustedes hacer su selección. Shop Now es para ustedes comprar en la tienda. En la parte de arriba dice Add-ons, Open. Ahí ustedes pueden entrar a la tienda también. Y si no, le pueden dar en la página principal. Van a la parte de abajo donde está la fecha. Y en la fecha ustedes van a ver las opciones nuevamente. Que dice Choose Now o Shop Now. Hagan su selección o pueden comprar en la tienda. Si estas opciones como no le dan para ustedes hacer su selección. Entonces escriban en la parte de arriba BoxyCharm.com slash choice. Y entonces los debe llevar para ustedes hacer su selección. Ahora vamos a comenzar y les quiero mostrar cuál fue mi selección. Y lo bonito es que yo estoy suscrita a ambas cajas. La caja base y la caja premium. Y en este cuando yo le doy Choose Now en la página principal. Me lleva para yo hacer mi selección. Y lo bueno es que me deja a mi hacer mi selección. No solamente para la caja base sino para la caja premium. Y me gusta que en la caja premium puedo hacer, puedo escoger dos productos. Entre los tres estaba encantada con los tres. Pero yo creo que me encantó mucho más el primer. Entonces yo seleccioné, le di Choose Now al primer. Y rapidito lo graba para mi. Y entonces me da la opción número dos para la caja premium. Yo quería la paleta pero también me gustó el Retinoid. Y de Do Not Disturb The Wonder Beauty. Entonces yo dije yo voy a seleccionar ese. Y entre estos yo no estaba segura si iba a seleccionar el corrector. Pero yo dije a lo mejor lo cambio luego. Y entonces después yo dije no, yo quiero mejor la paleta de Natasha Denona. La paleta Coral que esa fue mi selección. Lo bueno es que graba todas mis selecciones. Y entonces en esta área yo confirmo lo que yo seleccioné. Y entonces también me deja, me da un tiempo mientras esta ventana está abierta. Yo puedo volver a mi cuenta. Entonces cambiar mi selección. Si yo pues entonces quiero cambiar una de mis opciones. Y después me lleva a la tienda de Add-on. Aquí quise compartir con ustedes mis opciones. Y como yo hice mi selección. Y espero que a ustedes les haya gustado este video. Y hasta el próximo video. Bye.